Me enamoré de un amor bello y sincero Me enamoré de un amor bello y sincero Me ilusioné, yo lo sé, y nos queremos ¿Qué puedo hacer si ella es casada y yo también? Gozaremos nuestro amor desenfrenado No me arrepiento de vivir mi doble vida Si en realidad ella es mi amante a la medida Eres tan linda mujer que no daría Por verte a diario y no ver y no estar escondida ¿Qué pasaría si antes te haya conocido? Yo creo que entonces hoy sería tu marido Pero el destino, ya lo ves, es traicionero No me arrepiento por haberte conocido Mi alma te extraña, te idolatra y me domina Me felicita por mi amante a la medida Si por amarnos nos castigan Que Dios decida A que me olvides o me quite a mí la vida